Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba por una cruz. Me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara en mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor, que había sed de su palabra y hambre de perdón, que quería que le ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca, la roca de su amor. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. ¡Gracias! Gracias.